Pobre de ti, que condena has de llevar, así paga el enemigo a quien bien le sirve, pero ya estás perdonado francotirador, estás perdonado por el señor y por Monseñor Romero, así son las cosas, tú matas, pero aquellos te perdonan. Y llegó el 24 de marzo, otro aniversario de Monseñor Romero, otra oportunidad para darle al hombre santo el lugar que se merece en la historia de El Salvador y del mundo entero. Como todos los años, por los siglos de los siglos, Monseñor nos contempla desde su lugar privilegiado, cerca del señor y desde ahí, como lo hiciese en vida, nos habla palabra de Dios. Ese era y es Monseñor Romero. Ese era y es el hombre que jamás detuvo su prédica en favor de los más desposeídos. Ese era y es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el sacerdote santo que habló de paz, de justicia, de perdón, de misericordia, pero sobre todo jamás habló de marxismo. Esto nos debe quedar claro a todos en El Salvador y en todas las latitudes donde se le venera como lo que es, no lo que quisieron hacer de él los del FMLN. Entendamos todos a Monseñor Romero. Él jamás, nunca fue un guerrillero, ni estuvo a favor de la guerra. Es cierto, habló de ella para denunciarla, para detenerla, para reflexionar sobre ella y las causas que la generaron, pero jamás para justificarla ni aceptarla. Esa es la verdad. Podemos ver a Monseñor desde la mirilla del francotirador. Casi podemos palparlo, podemos tocarlo, podemos recibir su verbo vibrante. Claro que lo miramos, lo vemos, su vista hacia el cielo, recibiendo en ese momento la consagración eterna del Nazareno. Se vuelve a repetir esas palabras dichas a los apóstoles de hace más de dos mil años. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en conmemoración mía. Pero para ti, el francotirador, el hombre que obedeció las órdenes del fundador del partido asesino de Alianza Republicana Nacionalista Arena, ahora lo sabemos, que cuando accionaste ese gatillo, no mataste a Monseñor Romero. Pero tú, sabiendo todo esto, asesinaste de nuevo al mismísimo Dios representado en el cuerpo de Cristo en la hostia. Pobre de ti, francotirador. Sin embargo, tu desgracia es nuestra gloria. Tú creías matar una voz rebelde. Sin embargo, por esa infinita sabiduría del Dios vivo, eterno, nos distes un mártir. Un hombre santo. Nos distes un pedazo del cielo que este 24 de marzo y todos los 24 de marzo per sécula secolurum estará inscrito en el libro de la vida eterna. Sepamos quién fuimos, señor Romero. La voz de los sin voz. Un sacerdote santo. No un pretendido guerrillero ni símbolo de una insurrección que jamás dio frutos en el Salvador. Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Monseñor Romero ocupa un lugar privilegiado entre los fieles católicos y demás credos alrededor del mundo. Del santo de la capilla de la divina providencia, es importante que hablemos de él, ahora más que nunca, ahora en estos tiempos de relativismo rayano. Sí, hablemos de él. Digamos a los cuatro vientos lo que pasó. Que sepa cada esquina del globo terráqueo que existió un hombre que sabiendo que lo iban a matar, jamás dejó de predicar. Porque eso fue lo que hizo. Habló palabra, habló del evangelio, y si habló de esas partes del evangelio que no gustan a todos aquellos que se han hecho ricos a costa de la sangre del pueblo, eso sí es cierto. Monseñor Romero fue denuncia. Fue un alma limpia que sin temor alguno por sus propias existencias, puso de frente a la verdad en un periodo terrible de represión e injusticia. Puso de frente a la verdad y a Cristo mismo. Su férrea voluntad para interceder por aquellos que no podían ni querían hablar, ni muerto fue callada. Nadie puede negarlo. Fueron esas las causas para que una bala que atravesó su corazón, pero no fue a él al que mataron. Sin saberlo y por la premura del momento, el francotirador, el asesino, impactó el pecho del mártir en el preciso momento en que él, Monseñor Romero, hacía la consagración. Por eso es santo. Te repetimos, francotirador. No fue a él que disparaste, fue el mismo Nazareno, mismo que atravesaste con esa bala, porque en ese instante, el momento del vino y el pan, Monseñor Romero dejó de ser un pinche mortal para convertirse en Dios vivo que eleva al cielo el cáliz de salvación. Es el hijo de María, el carpintero de Belén, el que murió en la cruz, por ti. Sí, francotirador, también por ti y por mí, por todos al que le disparaste una bala. Por eso manifestamos que de la bala nació el santo. Pobre de ti, qué condena has de llevar. Así paga el enemigo a quien bien le sirve. Pero ya estás perdonado, francotirador. Estás perdonado por el Señor y por Monseñor Romero. Así son las cosas. Tú matas, pero aquellos te perdonan. Eso realmente celebramos. No celebramos la muerte. Celebramos la vida, el amor. Celebramos el temple sagrado de un hombre de carne y hueso, que al igual que el Nazareno, hace dos mil años, supo enfrentar la muerte en honor a la verdad. Eso es ejemplo, eso es símbolo, eso queremos, eso deseamos, reproducir una y otra vez en propios y en foráneos, esa nobleza que los continentes sepan que existen almas así, dispuestas a entregarlo todo para la salvación, el amor, la paz, la tranquilidad y sobre todo la vida eterna. No más Monseñor Romero revolucionario, eso no existe. Esa fue una invención de aquellos que necesitaban un mártir para su causa y creyeron haber encontrado en él un abanderado. Pero no fue así, y no es así. No hicieron a Monseñor Romero Santo, porque supuestamente estuvo al lado de los guerrilleros, quienes así hablaban. Vuelven a matarlo, vuelven a cometer los mismos crímenes que cometieron en los años 80's y desde luego también los 90's. Mienten y manosean con esas manos sucias, llenas de sangre del prójimo, la palabra de un espíritu insigne que llenó de amor al pulgarcito de las Américas. Escúchanos Monseñor Romero, desde aquí, desde este espacio humilde en el que también se impulsa la verdad y tratamos de hacerlo, hacemos eco de tu valentía, de tu mensaje de amor, de entrega, de búsqueda de la justicia y sobre todo, de esfuerzo inagotable para hacer de esta patria que tanto queremos y tanto nos ha costado una tierra de cristianos. Escúchanos Monseñor Romero, Yo comprometido con la palabra y con la prédica, desde aquí, desde este canal, también hablo a los cuatro vientos para decir lo que se debe decir. No callo mi boca, no permito que trivialidades me desvíen de esta misión inspirada en tu valor, en tu interesa, en esa fuerza que tú me das todos los días para la denuncia, para poner el dedo en la llaga, pero no en la llaga sagrada de Cristo, en la llaga de aquellos que como el francotirador, vuelven a matar al nazareno y vuelven a escupir en el rostro de los salvadoreños, con sus mentiras, con sus cizañas, con su veneno, su envidia, su falta de visión y su cobardía. Gracias Monseñor Romero, aún ahora tus sermones resuenan como eco de Jesucristo en mis oídos, y en millones de oídos que saben que tú eres el santo. Hoy que estamos en tu día, quiero dejar constancia que usted es uno de los tesoros espirituales más grandes de los últimos siglos. Gracias Monseñor Romero. Gracias por ese legado que nadie puede robarle, algunos querrían mancharle, pero al final, como el día que fue elevado al cielo, su victoria es total. Gracias Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Solo quiero recordarles a todos los que me ven, sobre su homilía el día 3 de junio del año de 1979, y quiero citarlo textualmente. Es divertido. Yo he recibido en esta semana acusaciones de los dos extremos. De la extrema derecha, porque soy comunista, y de la extrema izquierda, porque ya me estoy haciendo de derecha. Yo no estoy ni con la derecha ni con la izquierda. Estoy tratando de ser fiel a la palabra que el Señor me manda predicar, al mensaje que no se puede alterar, al que a unos y a otros les dice lo bueno que hacen y las injusticias que cometen. Así que defenderemos a capa y espada los valores fundamentales como son la vida como principio de todo. Quiero darles las gracias a todos aquellos que realmente nos sintonizan, nos ven y comparten nuestros videos. Gracias a todos aquellos que colaboran con este programa. Que Dios se los multiplique al ciento por uno. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. 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 Vista de otra manera.